La campaña electoral de cara a las internas, los precandidatos están presentando oficialmente sus propuestas y vamos a hablar con Ernesto Talvi, precandidato por el Partido Colorado, líder del sector Ciudadanos. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias. Bueno, presentaste tu campaña y hay como ejes bien puntuales, en este caso estamos hablando de desafíos productivos, educativos, necesidad de discutir el rol de las Fuerzas Armadas, que además eso fue muy discutido también a través de tu Twitter sobre el caso Manini Ríos, y mejorar la actuación de la policía. Empezamos por el tema de seguridad, ya que además se conocieron en estos días las cifras de delito 2018. ¿Cuáles son tus propuestas? Acá no es lo que funciona en las experiencias internacionales, es una cosa y una cosa fundamentalmente. Y es la efectividad de la policía, es el gran disuasivo del delito. Si vos traficás en drogas, traficás en armas, traficás con la vida humana matando por encargo, traficás en el robo de animales, estás involucrado en alguna rapiña violenta, en un copamiento, en un homicidio, en una violación, en cualquier tipo de delito que envenene la convivencia ciudadana, no vas a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio de la República, te vamos a pescar. O sea, la policía, el trabajo de la policía, porque se habla de las causas, se habla de las otras tareas que hay que hacer, pero en este caso vos te enfocás en lo que es la tarea estrictamente del Ministerio del Interior. Lo que pasa es que era más urgente, ¿no? Las otras causas son más de mediano plazo. En la cadena de seguridad más inmediata, Jaime, la efectividad de la policía es el elemento más importante. Luego viene la justicia penal, la severidad de las penas, de lo que mucho se habla, y luego viene la política carcelaria, pero no resolvemos el problema educativo de fondo y esto no se resuelve nunca. Bien, ¿qué le está faltando a la policía? Porque estamos hablando que en estos años se le ha dado más presupuesto, más tecnología, estuviste además reunido con el sindicato policial, que hace un ratito estuvimos hablando. ¿Qué es lo que falta? Lo dicen ellos mismos. Primero, no se sienten preparados ni entrenados para la labor. Hoy se pide ciclo básico y seis meses de entrenamiento en la jefatura de parlamentario. Hace falta más educación. Necesitamos, como digo, policías como lo de las películas, con educación terciaria, bien remunerados, que puedan cumplir su tarea con dignidad y efectividad. La policía hoy no tiene la formación necesaria para cumplir la tarea, no se sienten respaldados por la autoridad política para llevar adelante su labor, aun cuando trabajan dentro de la Constitución y la ley, y no sienten... ¿Subirían los salarios de la policía? Nosotros tenemos que formar... Hemos gastado una enormidad, Juanchi, hemos multiplicado por más de dos... Un universitario va a pedir un salario acorde a su educación. Si queremos seguridad de primer mundo, tenemos que tener policía con formación terciaria y tenemos que tener policía, un cuerpo efectivo, muy bien remunerado. Hoy tenemos un cuerpo enorme, somos de los países que tenemos más policías ejecutivos por habitante en Latinoamérica y entre los países del mundo y cada vez tenemos más problemas de seguridad. ¿Cuánto tiempo lleva eso, Ernesto, porque no se cambia de un día para el otro? La parte de formación no se cambia de un día para el otro. Mirá, Juan Miguel, ningún problema de los que tiene hoy el Uruguay lo vas a cambiar de un día para el otro y quien prometa lo contrario está faltando gruesamente a la verdad. Tenemos que remontar un camino bastante empinado, tenemos desafíos enormes en materia de falta de empleo, fracaso educativo, seguridad de lo que estamos hablando, una crisis medioambiental que si tenemos dos años más de cianobacteria vamos a arruinar la industria turística del país, tenemos una fractura social, hay que encarar esos desafíos. Ahora se puede hacer cosas... Pero, por ejemplo, el que prometa crear 100.000 empleos está diciendo disparate. Eso no se puede prometer, no se puede prometer crear 100.000 empleos. Hay que crear las condiciones como nosotros establecimos, con medidas concretas para poner a la economía de pie y echarla a andar. Ahora, en seguridad, querés resultados inmediatos, más inmediatos. Bueno, mirá, las comisarías, con los recursos que tenés, tienen que tener capacidad operativa de investigación y de respuesta al tiempo real, las de barrio y las rurales. Hoy no la tienen, son oficinas de quejas. El crimen organizado, el responsable de esta ola de homicidios que estamos teniendo, se nos dicen, son ajustes de cuentas. Como diciendo, eso no le corresponde al resto de la sociedad. O sea, México empezó con ajustes de cuentas, hoy los narcos tienen más poder que el Estado. Bueno, muy bien. Inteligencia, investigación, con servicios sumamente especializados en esa tarea para detectar los movimientos de las bandas criminales y luego cuerpos de choque para, sobre la base de esa información de inteligencia, actuar de manera decisiva y decidida para desmantelar las bandas criminales antes de que actúen. ¿Esos son los operativos o no son los operativos que está haciendo el Ministerio de la República? Sí, los operativos, últimos operativos que ha hecho el Ministerio del Interior, nosotros los hemos elogiado. Nos parece que esa es la dirección en la que hay que ir para atacar a las bandas criminales tarde y bien. Bien, recién decías, no se puede prometer 100.000 empleos, sino que hay que generar las condiciones para que se den. Pero sí promete 136 liceos. Sí, claro, 136 liceos es algo que uno controla. Modelo, además, liceo modelo. 136 liceos públicos modelo, a imagen y semejanza de las experiencias de la sociedad civil que han mostrado tener éxito en retener a los chiquilines en el liceo. Hoy, en las periferias pobres urbanas, nacen la mitad de los chiquilines. ¿Cómo haces para crear esos liceos? ¿Cómo haces para crearlos? Vamos a aprovechar parte de la red que ya existe, parte de los liceos que van a estar en construcción y vamos a construir la mayor parte de ellos nuevos para tratar de darle a los chiquilines que hoy quedan condenados por el barrio en el que nacen a una vida sin futuro y terminan en la informalidad, en la dependencia o en el delito, a que tengan otra trayectoria de vida, otro futuro posible. Es la única forma de revertir la fractura social y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás. ¿Cómo se maneja ese dinero? Porque estamos hablando de mejorar la policía con la educación, con un salario, mejorar las cárceles, esta creación de 136 liceos con todo el presupuesto que supone eso. Y un rojo de 4% de la cuenta pública. Acá, no le digo, hay dos dimensiones. Estamos gastando mal, hemos multiplicado por casi 3 el presupuesto del Ministerio del Interior y los resultados están a la vista, estamos teniendo la peor seguridad de la historia moderna. Hemos multiplicado por más de 2 el presupuesto educativo, deserción altísima, calidad de aprendizaje que cae año tras año. Tiene que haber una cierta correspondencia, hay que rendirle cuentas al contribuyente por lo que se hace con su dinero. Es decir, si estamos gastando esas montañas de dinero, queremos resultados del otro lado, no los estamos obteniendo. Así que hay una parte de todo esto que implica hacer las cosas distintas. O sea, el dinero está, pero la cuestión es mala. No siempre está el dinero. En el caso de los 136 liceos necesitamos 160 millones de dólares anuales para financiar este proyecto adicionales a los que ya se gastan. Ya lo dijimos. Pero esos 160 millones de dólares son la inversión que vamos a hacer en los chiquilines. Cuando los chiquilines empiecen a salir del liceo, ir a la universidad, a la UTU, a trabajos dignos y formales, en lugar de a la informalidad, a la dependencia o el delito, la sociedad va a ahorrar una enorme cantidad de recursos que implica que este proyecto se paga solo en 12 años y 3 veces en 25 años. Así que si vamos a un banco de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, le planteamos un proyecto donde hay una siembra y una cosecha, pero que es enormemente redituable desde un punto de vista económico y social, lo van a financiar. Para eso hay financiamiento. Es lo mismo que se hizo en su momento con la seguridad social. Aumentaba el déficit en el momento inicial, pero como a mediano y largo plazo generaba ahorros, se financió. Eso es eficacia. Hablando de gastar mejor, has señalado como una de las propuestas la profesionalización de la gestión de las empresas públicas. Sí. Pero en el añadido a esa propuesta, decís que con eso también se pueden corregir ineficiencias de las empresas públicas y ahorrarse un gasto, en definitiva innecesario, de unos 1.200 millones de dólares. Estamos hablando prácticamente de más de dos puntos del PBI. ¿Ese dato de dónde surge? Ese dato surge de los estudios que hicimos en Celes en el año 2000, por primera vez. Sobre las empresas públicas. Sí, las cuatro principales empresas del Davantel, Ancap, OCE y UTE. Estimamos que los sobrecostos por ineficiencias en el proceso de producción, haciendo un trabajo muy minucioso de comparación, después lo fuimos actualizando cada tres años, entre nuestras empresas y empresas equivalentes en otros países como Nueva Zelanda y Chile que funcionan de manera eficiente, ¿a qué precios deberían producir en el caso de que lo hicieran de manera eficiente? Las ineficiencias por el manejo político de las empresas son de 1.200 millones de dólares. Para que la gente se haga una idea de lo que podemos hacer con 1.200 millones de dólares, podemos bajar 30% el gasoil, 30% de la electricidad para aliviarle... Financiar los 130... Perdón, perdón, Juanchi, perdón. Financiar, darle alivio a sectores productivos que tienen problemas de competitividad y nos sobraría. Claro. Entre 800 y 900 millones de dólares para bajar el déficit fiscal y darle alivio al atraso cambiario que está generando... Hablando con el economista Santiago Soto, su director del OPP, sobre esta misma propuesta de corregir esas ineficiencias en las empresas públicas que nos generaría un ahorro de 1.200 millones de dólares, él señaló que en realidad que las cifras que ellos manejan corresponden con un estudio del WIT, del Banco Interamericano, y son en el entorno de 1.000 millones de dólares, pero las ineficiencias y los sobrecostos de todo el Estado, no solo de las empresas públicas. Digo porque son como dos cifras, que una solo toma la de las empresas públicas y genera como un ahorro mayor, y la otra, que manejan desde, si se quiere, desde la OPP, es que toma todo el Estado y maneja una cifra similar, un poco menor. Las ineficiencias y sobrecostos de todo el Estado superan largamente la cifra de 1.000 millones de dólares. Estas son solo las empresas del Estado. Nueva Zelanda, en 1985, un gobierno laborista de centro izquierda tenía los mismos problemas que tenemos nosotros hoy. Manejo político, servicios mediocres a precios caros. Digo, no vamos, la sociedad no lo puede tolerar. Designaron en los directorios, en las altas gerencias, personas enormemente capacitadas en el manejo de organizaciones complejas y crearon una arquitectura institucional con unidades reguladoras fuertes que impiden que las empresas usen su poder monopólico, las que operan en monopolio, para abusar del consumidor final que paga por esas tarifas. Si vos querés transferirle 500 millones de dólares al fisco a través de la UTE, ¿sabés qué? No podés subir las tarifas. Tenés que ir al Parlamento y pedir que te vote el impuesto correspondiente. Lograron ganancias de eficiencias rápidas en tres años y una baja de precios absolutamente espectacular. No hay nada en el ADN de los neozelandeses que haga imposible que nosotros lo hagamos. Con Ciudadanos se terminan los directorios manejados políticamente, se terminan los premios Consuelo poniendo en los directorios de los entes a personas que no han obtenido otro cargo electivo. Y se termina el uso de las empresas del Estado como plataforma de lanzamiento de campañas electorales. Antel Arena siendo la última. Se hizo en tiempos políticos, no en tiempos económicos. Pagamos más del doble de lo que debimos haber pagado. Y además una obra inconstitucional que Antel no estaba autorizada por la Constitución ni para construir ni para gestionar. La sorpresa del Estado tiene que trabajar el servicio de los ciudadanos y producir los mejores servicios al menor presupuesto. ¿Y cómo vas a hacer para negociar eso? Porque además hablaste del año 2000 del primer estudio de Ceres, ¿no? Veníamos de un gobierno del Partido Colorado, de Sanguinetti. No es algo nuevo. En aquel momento se cuestionaba la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones. Estábamos en el gobierno del doctor Valle y el doctor Valle veía con enorme simpatía muchas de estas propuestas. Lamentablemente, la crisis dejó truncos muchos proyectos que ilusionaban porque hubo que manejar la peor crisis. ¿Pero hay una reflexión histórica del Partido Colorado que fue el partido de gobierno en que las empresas públicas se manejan así? Mirá, ha habido, acá yo hablo de algo que la sociedad, todos somos responsables. A ver, llevamos 70 años a Miguel de decadencia por goteo. En el año 1955, cuando arranca el estancamiento y la decadencia, el ingreso del trabajador promedio del Uruguay era 60% superior al de España. Hoy somos la mitad que España. La frontera del desarrollo nos queda cada vez más lejos y nuestros chiquilines, sobre todo los más preparados, lo único que sueñan es con irse. Un país que fue receptor de inmigrantes porque este era un país de primera de verdad, no de boquilla, no de frase publicitaria, sino un país que ofrecía calidad de vida a su gente y oportunidades de trabajo del primer mundo. 70 años de decadencia por goteo. El Frente Amplio, para mí, fue el último intento de revertir esos 70 años de decadencia por goteo y fracasó, se lo tragó el sistema, se lo tragó el país del empate. Ciudadanos nace a la vida política para plantear un proyecto profundamente transformador. Eso es lo que el país precisa. Hay 4 o 5 cosas que el Uruguay tiene que hacer para cambiar de manera fundamental las bases sobre las cuales está organizada nuestra sociedad. Es una gigantesca injusticia que un país de clase media alta en materia de ingresos le esté imponiendo a sus ciudadanos el sufrimiento que le está imponiendo porque no nos avenimos a sentarnos a la mesa y a decir, señores, miren, ¿sabe qué? Estas 4 reformas son absolutamente fundamentales para recuperar ese pequeño país modelo con el que soñaba Valle y Ordóñez a principios del siglo pasado. Hablás de un gran cambio, Ernesto, en el país. También decís, no soy un outsider, sino que soy nuevo en la política porque no estoy por fuera de la política. Y hablando de terminar algunos temas, también dijiste un punto final en donde el golpe de Estado y todas las desgracias posteriores queden para los historiadores. Estamos por el porvenir. ¿Qué te han dicho las familias de los desaparecidos, por ejemplo? Nosotros tenemos contacto con personas que han tenido familiares desaparecidos. Dijimos siempre que apoyamos desde el día uno la Comisión para la Paz que creó el doctor Jorge Valle porque sintió que era fundamental para empezar a cerrar una herida. No hay derecho, no le, que un padre, que una madre, a su hijo se lo trague la faz de la tierra y que no sepa cuál fue su destino. Una familia tiene todo el derecho a saber qué pasó con su hijo y hacer el duelo correspondiente o a saber qué pasó con su padre y hacer el duelo correspondiente. Yo de lo que hablo es de otra cosa. La sociedad ya discutió si quería o no quería tener Fuerzas Armadas. La discutió en el 2010 cuando se votó la ley de defensa. Tema saldado. Ahora estamos discutiendo la ley orgánica de las Fuerzas Armadas que implica la nueva ley porque data del año 74 es qué tipo de Fuerzas Armadas queremos tener, qué cometidos le vamos a asignar en este siglo XXI que es muy distinto. ¿Y cuál te parece que debería tener? Entonces, nosotros, para contestarte tu pregunta, nosotros decimos lo siguiente, los cometidos de las Fuerzas Armadas los tenemos que debatir en sociedad, aprovechar esta circunstancia, definidos esos roles y esos cometidos tenemos que darle el personal, la formación, la remuneración y el equipamiento para que lo puedan cumplir con efectividad y con dignidad. Después de esa discusión creemos que eso hecha en sociedad va a contribuir a cerrar definitivamente la herida que se abrió con el golpe de Estado y que ese episodio quede en nuestra historia. Tendremos las Fuerzas Armadas que queremos darnos, nosotros tenemos muy claro qué Fuerzas Armadas queremos, pero creo que es un debate que tenemos que dar en toda la sociedad. La última, Sanguinetti arriba en las encuestas y faltan tres meses para las elecciones internas. ¿Cómo se le gana una interna a Sanguinetti? Se le gana una interna haciéndonos conocer. Nosotros nacimos en agosto, Juanchi. ¿Y al tiempo? Tenemos tiempo, llevamos siete meses, nos quedan tres, los tres meses más importantes de la campaña. La sorpresa no es que Sanguinetti esté liderando las encuestas, ex presidente, un estadista con un aparato político aceitado, histórico, que ya funcionaba. La sorpresa es lo que presentamos nosotros el lunes, una organización política renovada, vocacional, que quiere inyectarle un poquito de idealismo a la política. No hay nada que contraponga idealismo y política si se la entiende como la entendemos nosotros como una tarea de servicio a la comunidad. Venimos a transformar el país. Cuando la gente conoce el proyecto se ilusiona y se suma. La sorpresa es que Ciudadanos haya crecido a la rapidez que ha crecido. Tenemos 40% de intención de voto en la interna colorada según la encuesta de Radar. Nos separan apenas 11 puntos de Sanguinetti y en octubre nos separaban 33. Venimos cerrando la diferencia a pasos angiantados. Si miran lo que publicó allá Radar, si Talvi es el candidato compitiendo con la calle y Martínez el partido colorado pasa de tener 7% de intención de voto en octubre a 14. Con nuestra candidatura el partido colorado duplica su intención de voto y supera la intención de voto en octubre. La gente se está sumando seguimos creciendo pero todavía hay 40% del electorado que no conoce el proyecto y que no conoce nuestra candidatura cosa que es normal porque es un proyecto nuevo. Nosotros lo que vamos a lograr en estos tres meses es que la mayor parte del electorado nos conozca y estamos seguros. faltó un ¿quién es Ernesto Talvi? No teníamos los recursos financieros para ser el ¿quién es Ernesto Talvi? No tenemos poder porque nunca lo tuvimos somos nuevos en política por eso valoro como nunca la tarea del periodismo uruguayo que nos abre las puertas para que como aquí la ciudadanía pueda conocer este proyecto es la única forma que tenemos de hacerlo despacito y por las piedras elector por elector uno a uno van a ir coincidiendo esto es un proyecto serio esto es un proyecto que tiene propuestas concretas factibles financiables posibles a eso dediqué mi vida por 20 años con un equipo formidable de gente formada en las mejores universidades viajando por el mundo y viendo qué hicieron los países que tuvieron éxito en resolver los problemas que nosotros tenemos qué antibióticos tomamos y tenemos un equipo de 300 profesionales que están preparando el programa de gobierno y un equipo político formidable para competir ganar y gobernar Ciudadanos se propone ganar y se propone transformar el país muy bien gracias bien y de cifras no le vamos a preguntar a un economista más allá de quién es Ernesto Talvi muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo